Hoy me he levantado cachondo perdió y necesito conquistar al bosqueos Muy buenas a todos, bienvenidos al cuarto raíz cachondo Ya habéis escuchado a nuestro querido Adolfillo que está cachondo perdió y quiere conquistar Y le vamos a dar ese pedazo de placer Porque he estado pensando en que podíamos ser un poco disruptivos en la campaña Y hacer algo que no vaya por la corriente habitual Y por ahí me comentaron algunos de que Países Bajos no tenía de momento ningún tipo de apoyo por parte de ningún país Así que, ¿por qué pensé? ¿Por qué no declararle la guerra antes de que alguien le apoye? A nacionarnos Holanda o Países Bajos ahora que no formamos parte de ninguna coalición Y de rebote, si pudiésemos nacionarnos esto que contiene un montón de recursos valiosísimos Para nuestro ejército y sobre todo para nuestro ejército Panzer y Luftwaffe Que va a necesitar caucho a punta pala Y este sería un sitio ideal, vamos Es que igual que en la campaña con España Tendría acceso desde primera a todo el caucho sin preocuparme por ello Claro, deberíamos después mandar un ejército aquí de guarnición para no perder esta zona Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo En recordar que el que quiera una unidad lo ponga En comentarios ya hay 70 peticiones de 70 generales cachondos que van a llevar una unidad Lo voy a... no la quería hacer en este porque todavía no tenemos suficientes unidades Cuando tenga suficientes unidades empiezo a poner todos los nombres, ¿vale? Y mientras vamos a hacer varias cosas Venga, lo primero que vamos a hacer es justificar la guerra Vamos, tengo suficiente poder político, sí Justificar la guerra contra Holanda Y nos cuesta 56 pades durante 280 diamantes Vamos, venga Me gusta cuando hace el... Vale, ahí está Vamos a decirle a nuestro querido... A ver, este va a ser bueno Ya que el grupo de mando es una hortera Vamos a decirle que es el frente holandés Bueno, venga, frente holandés Después irá cambiando El frente holandés, venga El frente holandés le vamos a decir que tenga un plan de batalla Vamos a prepararle ya un plan de invasión Para que así la cosa... A la hora de la verdad... Bueno, debería de llegar hasta allí o no Sí llega, no sé por qué no sale, pero llega Bueno, pues le hacemos ese plan de invasión Importantísimo Vale, eh... Sí está realmente así, a ver Bueno Ahí está, bueno, ahí está Que lo vaya preparando el plan, ¿vale? A ver si tropas ahora empezarán Y... Vamos a organizar esto un poquillo mejor Vamos a ver, tenemos a... Nuestro... Erick von Mastain Que va a llevar el grupo acorazado Grupo blindado más bien De momento Que tenemos Panzer II Blindado Vale Y ahora vamos a hacer aquí Mira, vamos a ponerlo motorizado Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Fuera de su control A la caballería y a la infantería motorizada Porque le vamos a dar He visto un general que hay ahí Que es especialista precisamente En llevar este tipo de unidades Me pareció verlo por aquí Este En tanto líder de caballería Como experto de armas combinadas Fíjate En líder caballería da Ataque de motorizado En cuyo caso, ¿eh? Tenemos los camiones O sea, de infantería motorizada Y la caballería Un 12% en el ataque, ¿vale? Los mecanizados todavía no hay Pero habrá Este va a ser un buen general Que hay que subirlo Para llevar después Unidades mecanizadas de apoyo Y tenemos también Expertos en armas combinadas Que nos da una defensa motorizada Y mecanizadas del 15% Tenemos Un 12 de ataque Y un 15% de defensa Muy bien Pues venga Este aprovechado Y vamos a que Vamos a dejar a esta En una A los montañeros Lo vamos a dejar aparte Y ya le asignaremos Bueno Este vamos a asignárselo Vamos a asignárselo Al mariscal de campo Y como estamos Bueno Vamos a dejar esto así Y como estamos haciendo En donde lo tenemos Aquí Estamos preparando Todas las unidades ya Para un segundo ejército Lo llenaremos Venga Otra cosa Segunda parte Vamos con la luz Vamos con la luz La luz La luz Cachón de esta Ya operativa Vale Vamos a quitarle esto Vamos a quitarle esto Y vamos a llevarlo A aeropuertos cercanos Para la invasión En este en concreto Vale Y le vamos a asignar Ya la misión Este y a este Ahí Vale Y ya les dejamos Su misióncilla Y pues está Venga Con estos Igual Nos llevamos A estos dos Que Los quitamos aquí Y los vamos a mandar A este aeropuerto Vale Y esta gente Ataque y apoyo Aéreo cercano Vale Tenemos aquí Dos más Igual Este y este Apoyo Y este que es Oye Este también De ataque cercano Vale Los tres Pues este Se puede venir A este aeropuerto También Que es más cercano Ahí está Ahí están todos Vale Me queda Estos son De logística Paraquidistas Mira Tenemos aquí Dos más Que se van a venir También aquí O aquí Este en medio Es que este está más cerca A ver Cuando llegue 469 Y aquí Cuánto había Ah no Que son los mismos Que iban para allá Vale Tenemos aquí otro avión Entrenando Este todavía no está Este le queda poco Vale Vamos a dejarle Tenemos este Que también Vamos a poner Naval O ataque a puerto Mejor Vale Tenemos por aquí Más cazas Tío Y están operativos Venga Vamos a quitarle Si te puedes venir aquí Y este Igual Venga Ya lo dejamos preparado Para el ataque Vale Todos ahí De misión Ahora sí están todos Vale No me queda Ninguna aviación Más De momento Bueno Tenemos aquí Esto Que de momento Esto Ah bueno Esto Ya está Este ya está operativo Venga Vamos a mandarlo También Vamos a mandarle Este aeropuerto De aquí Y Para mi suministro Podremos mandar Suministro Nos vale Poder de mando Recuerdo Que eso vale Ahora En este nuevo DLC No están Ya no es tan preocupante Porque aquí vamos a ganar poder de mando a punta pala Pero La campaña por España Con el antiguo DLC O sea Antes del DLC La cosa Está jodida Porque en España El poder de mando No mengua Mengua Más que crece Bueno En este DLC Lo que la IA Me han dicho por ahí Que es bastante fuerte Suele agrupar ahora Unidades blindadas Hace cerco Hace cosas Así que Esto va a estar muy guapo Vamos a ir mandando también Entonces Nuestras unidades Cañera La vamos a poner aquí Vamos a darle Si Venir así Para que no os desgasteis Vale Venga Este donde está La caballería Igual Venga Porque Lo que necesitamos Eh La caballería Donde está Aquí está Vente para acá Que nos vamos Vale De hecho Podríamos Oye No le he asignado Al final general De la caballería No Ahora sí Vale Mira Vamos a asignarle ya Si eso Un Un frente Y así tiene una bonificación De ataque Vale Y así Le podremos dar Un eje de ataque Así Y así Más que nada Para que pillen Bonificaciones Y Este igual Vamos a crearle También aquí Enfrente Vale Y le vamos a decir Una línea Ofensiva Más que nada A ver Así está Más que nada Para que pillen Planificación Bueno Otra cosa importante Que quería hacer Antes de eso Antes de eso Era Modernizar Con el poco En la poca experiencia Que tenemos Vamos a modernizar Varias cosas En primer lugar Vamos a modernizar Los aviones Vamos a darle A nuestro Miser 109 Más capacidad De De daño Vale Pasamos de 10 Ataque ligero A 21 Y perdemos Solamente un punto De agilidad Vale Y nos cuesta Justamente 2 Pues es suficiente Módulos especiales No nos interesa Ninguno Defensa tampoco Vale No lo vamos a hacer Más caro Pues bueno Mejoramos este Caza Vale Vamos a Actualizarlo Es el mejorado ¿No? Vale Vamos a intentar A ver Me sobran 2 puntos Podremos mejorar También el Stuka Vamos a verlo Vamos a mejorar El Stuka Si le añadimos Este Para puerto Este es para soporte Bomba En la agilidad Perdemos Aquí Medio punto Si le damos Este Con este Tendríamos Vamos Más que nada Ataque terrestre Más que Porque naval Lo haremos Uno propio A naval Vale Entonces vamos a ver Que tenemos De ventaja En puntería Me vale Ataque terrestre 12 Y defensa aérea 4 Vale A ver Si le cambiamos Por Este Ataque 14 Vale Perdemos algo Más de agilidad Pero hacemos También 2 puntos Más de daño Venga Vamos a dejarle Esta variante Del 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 Oh Hostia El peso Supera No me deja No me deja Vale A ver Y me dejará con este Si con este Si bueno Venga pues con este De todas maneras Son 12 años No está mal Vale Venga Por el estuca Nueva variante Que también Hagamos un poquillo Más de daño Vale Y también vamos a hacer Una variante Del tanque ligero Que después le añadiremos El lanzallama Ahora cuando salga Y aquí podremos Hacer alguna variante A ver Tenemos 5 de experiencia Bueno Tampoco tenemos mucho De momento A ver Vamos a quitar esto Y le vamos a añadir El cañón de apoyo cercano Porque pasamos De un 15 ataque ligero A un 25 Y ahora lo que nos interesa Es el ataque ligero Puesto que el enemigo Eh Es ligero Así que Vamos a aprovechar Me costaría uno Vale Le podemos meter La torreta de tres hombres El coste de producción Es uno Pero Empezamos a ganar Una incursión más decente Vale Radio no tenemos De momento Gasolina 3 puntos Le puedo dar Incrementar Bueno Importante esto Le voy a meter El bidoncillo El bidoncillo Es importante Porque nos va a dar Más vidilla Ya vale 6 Ya vamos a tener que esperar Otra 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 tanda de De experiencia En motor 4 puntos Me interesa Que corra Que corra Como la follazca Venga Venga Nos quedamos de momento Con esta variante El Aus B Vale Y así Nuestras unidades A ver Hengkel Deilenbend A ver Es que Este tiene un huevo de cosa Y el Hengkel Lo veo Mucho más Lo veo más Para ello Este sin embargo Le veo Mucho más opciones Vamos a llevar Este Bueno Preparativos Para la guerra Vamos a ver Cuánto tarda Tío Esta batalla Ya a esta altura Una guerra Tío Esto es increíble Justificación de guerra Cuando aquí El 1 de enero Del 37 Vale Venga Nos vamos a ir preparando Vamos a intentar sacar También A ver Lo siguiente que vamos a hacer En los enfoques Muy importantísimo Esto ahora aquí Esto es una locura Y En primer lugar Ahora cuando salga El filler cachondo Vamos a investigar Creo que tiene que Entre uno y otro Tiene que haber tiempo Pero Vamos a coger A Rudolf Hess ¿Y por qué Rudolf Hess? Porque Nos va a dar Poder político Que también nos da Martin Bormann Vale Pero Martin Bormann Tiene la Particularidad buena De que Los consejeros políticos Valen 15% menos Vale Eso está bien Pero Este me da La opinión De la misma Ideología A un 100 Va a subir Sobre todo Nuestro Apoyo militar Así que Vamos a coger A Hess Y otra cosa Que quiero hacer Tenemos que hacer Cuanto antes La siguiente ranura Investigación Pero necesitamos Para ello 50 fábricas civiles Ahí todavía Nos queda un poco Vamos a hacer La autarquía ¿Vale? Para tener Más velocidad De investigación Un 5% Muy importante Yo creo que Puede ser Bueno Antes de eso Debo hacer el plan Cuatrienal Y sería Coger a Hess Plan Cuatrienal Hacia la autarquía Y después Vamos a ir rápidamente Hacia Desarrollar La guerra De maniobras Modernas ¿Por qué? Porque vamos a pillar Un montón de experiencia Pero no solamente eso Sino que vamos a Coger a Von Brauchis Como jefe del ejército Lo podemos poner Y nos va a dar Una ganancia De experiencia De 0,30 Y la velocidad De divisiones Más 10% Y bueno Es hensher Me parece que es La Esta De las fábricas Que obtiene Uno de tamaño Ganancia de fondo 25 Bueno Esos secundarios Pero lo importante De esto Es que pasamos A adoptar La nueva doctrina Panzer ¿Vale? Podemos coger este O podemos hacer Legado de Prusia Lo que pasa Que el legado de Prusia Es para Poner a La infantería Artillería Un poco más Guerra antigua Pero Con este aquí Con Rommel Lo que tenemos que hacer Es esto Es la Guerra de maniobras Moderna Que bueno tiene esto Pues que Vamos a tener Una doctrina Un 50% Vamos a tener A Hei Guderian Como teórico Donde nos da Tecnología de blindaje Velocidad máxima Más 10 Coste de doctrina De la guerra móvil Menos 15 Y además Vamos a tener A Erwin Rommel ¿Vale? Como general Y también como Alto mando militar Que es lo que vamos a poner En cuanto podamos Nos cuesta 200 De Poder político Y nos va a dar Un 15% En ataque y defensa De los blindados Así que Vamos Y durante además De bloquear la decisión Planificación de operaciones Que cuando se activa Concede 45 días Añade Que proporciona Velocidad blindado 5% Ataque blindado 5% Incursión 5% Y esto No lo podremos Meter aquí Me imagino Cada 45 días Esto está muy guay Para una ofensiva Bueno Más tinta Mola mucho Pero Rommel Venga Vamos allá Tenemos un equipo Solito Ah si El tanque al final No lo he puesto Este es el AOS B Ahí está Modificado Bueno Pues venga Vamos ya Ya tenemos todo eso La armada Como va Vamos a ver La armada Bueno Están casi Todo entrenado Vamos a esperar Antes de mandar Alguien a reparar Y El Cardenich A ver Que tiene Los submarinos Están Casi Casi También Y los mandaremos A reparar También echando Vamos a ver Tengo Poder de mando Vamos a intentar Al ejército Creo que más Tenía Vale A ver Aquí se nos abre Una posibilidad Carroñero Ganancia de índice Equipo capturado Un 3% Mayor probabilidad Recoger y reparar El equipo capturado Para que sus tropas Lo utilicen Eso está bueno Hay mucha gente Que le gusta mucho eso Pero Quizá Si lo ponemos Como Destructor de fortaleza Podemos atacar Con Después Sitios Fuertes Y le ganamos Un ataque Y el 15% Permite la artillería De asedio Gran daño A la fuerte Proporciona una Bonificación De ataque Contra estos Tios Yo creo que al final Un tío tan ofensivo Le puede venir muy bien Para atacar Directa Venga Vamos a coger Destructor de fuerte Vale De fortaleza Vale Este buen hombre No se si tiene Plena La quien si tenía Era la armada Guau Aquí este Blanco de hierro Probabilidad de sufrir Un impacto crítico Un menos 25 Expertos En ataques Principales Y golpeador Bonificación De bombardeo De costa Bueno Aquí como no vamos A utilizar mucho Infantería marina La seguridad Lo primero Vale Bueno Vamos a dejarlo Porque tenemos Poco poder político Ahora mismo Por si no hace falta Y vamos Para allá Venga Ah Los montañeros Están aquí Bueno Vamos a dejarlo Vamos allá Venga Desplazándose Ahí se va Ahí está Los caballerías Se va Modificar Gobierno A ver Esto está complicado De momento No A ver Me gustaría Desperto en una organización Vale Vamos a ponerlo Porque Vamos a ir ganando Aumento de poder De mando Y 030 De ganancia De experiencia Así que vamos a ir A darle ya Experto en organización Vamos a ir ganando Experiencia Vamos a ir ganando Poder de mando Mira ya lo estamos ganando Tío es que con la campaña En España Al revés No tenemos aquí Esto es una cosa Que ha cambiado Y lo veo lógico Que tenga más poder de mando Conforme más avance Militarmente Venga vamos para allá Vale Venga ya tenemos El príncipe Führer Vamos a Intentar a ver Me dejará coger a A Gess Si Lo que es Cuando no deja Es para Otro después de este A ver Hasta que no pase X días Bueno vamos allá Venga vamos a darle A Canciller del partido Gess Que en 14 días Lo tenemos hecho Y vamos a empezar A ganar poder político Que nos va a hacer Mucha falta El estado federal De Austria Prohíbe Prohíbe El Densa Vale Vamos a ver Que sinvergon Sería Sinvergon Zonería Obtiene el evento Reich Alemán Protesta por nuestra prohibición Y si le damos esto Esto ya es más Cañero Ganancia de poder político Menos 15 Es una putada Prooperación recutable Un 10 Estabilidad Menos 10 Rendimiento de fábrica Más 5 Y apoyo 10 Igual Esto significa que Se sin cual se queda Como consejero Bueno vamos a darle No se librarán de nosotros Vamos a presionar Recuerdo que Para el Anschluss Para quedarnos con Austria Necesitamos tener Más de 700 A ver Vamos a verlo 700.000 hombres En el campo Creo 725.000 Creo que hay Por ahí Eventos O cosas O enfoques Que hacen Que bajen Esta cantidad Pero tenemos Que reclutar Mucho Para poder Anesionar Bueno Aquí esto Tiene tanta cantidad De cosas Que es que no se Venga Venga Ingeniería electrónica Venga Vamos a darle caña Tenía pensado En hacer Los fracas Ya Pero Nos va a venir Mejor La radio La radio Y la informática Mecánica Vamos a empezar Con este Primero Vamos a dar Más velocidad De investigación Y ahí me va a acabar La otra Y sobre todo Vamos a echar un vistazo A la instalación Experimental Porque el tanque lanzallama Está por ahí Haciendo la suya Vale Todavía no está Venga Sigamos Vamos a echar un vistazo A ver si alguien Le apoya a esta gente De momento Nadie le está apoyando Nos lo vamos a comer Con patata frita Este A Henrikus Cojín Vamos a hacer el cojín polvo A ver El estado federal De Austria Nombra consejera Artur Sessing Ahí está Ya la hemos metido Nuestro caballo de Troya En Austria Parece que el gobierno De Austria Nacional Por fin ha entrado en razón Aún se mantiene La posición De nuestro partido hermano En el estado federal De Austria Pero al menos Ha nombrado consejero Artur Sessing Eso nos permite Tener un ojo En sus maniobras políticas Bien La fuerza de combate Total del ejército Necesaria para el Amstler Se reducirá Venga Este es justamente Lo que estaba hablando Antes Por evento A ver Como quedaría Antes era 760.000 Creo Y ahora 725.000 Ha bajado ¿No? Vale De esta manera Sigue siendo Un montón de gente Venga Mientras vamos A ver si vamos Acumulando Nos quita Uno Un punto El reinstall 010 Pero bueno Por otro lado En cuanto termine Le vamos a meter Un 015 Ahí está El canciller del partido Ve Lo que digo Que ahora Yo si quisiera hacer este No me deja Porque necesitamos Que hemos nombrado Un rey Leicester Necesitamos 175 días Entre uno y otro ¿Vale? O sea Hasta que no pase 175 días No puedo nombrar a otro Vale Pues este está ya En su sitio Y nos vamos a venir Entonces al plan Cuatrienal Porque aquí Esto lo vamos a hacer En la legión cóndor En cuanto Estemos En guerra En España Entre en guerra Todavía no podemos Quintar a Rosenberg No me interesa Eh LAMCHULUS Ya lo podremos ir haciendo A ver Eh En tercer Servicio de inteligencia Espacio para la gente Otro Scorseni Poder político Si aceptan 75 Ganancia Poder Apoyo bélico Más 10 Ganancia Vale Pero esto todavía No hace falta Tropa Entonces vamos a ir Eh Aprovechando lo que yo decía Vamos al plan Cuatrienal Cuatrienal Ahí está Joder Que pasó Ahí Venga Vamos Ingeniero Todavía faltan aquí Medio año para Segundo tratado naval De Londres firmado Vale Adolfi Le cuestiona Sobre el día De los países bajos Claro que sí Vale A ver Otra cosa Que tenía pendiente Tenemos Podemos seguir Mejorando Nuestro Carricoche Vamos a hacer El C Podemos meter A ver Hasta donde Me pilla De motor Hasta el 9 Con 4 Vale Necesito esto Que sea Venga Con más motor ¿Vale? Vale Mejorado Vamos a ver Cómo está El tema De los tanques Ligeros Tenemos 104 En reserva Tenemos Dos camiones Necesitamos Más Meter más camiones Esto es Esencial De 15 De 15 Lo quitamos Tío Ya lo hemos quitado Vamos a quitarle Uno El armamento Venga Esos camiones Vale Incluso Podríamos A nuestra división Panzer División Meterle Dos tanques Ligeros Bueno No tengo Tengo que esperar ¿Quién está obsoleto? Si ya lo hemos puesto ¿Quién está obsoleto? Tío Igual que se ha quedado Pillado de antes ¿No? A ver ¿Quién está obsoleto? ¿Quién está obsoleto? ¿No está? Este Que hemos dado Este En velocidad 9 Ya lo tenemos Ya lo tenemos Hostia Pues no sé A quién se refiere Equipo obsoleto El Panzer 2 El Panzer 2 Como va a ser obsoleto Tío Acabamos de dar Una mejor ahí Como un demonio Venga División es sin asignar Vamos a ver Cuántas tenemos Una Una nada más Tío Venga Pues vamos a ir dándosela A este Y le vamos a decir Que vayan entrenando Conforme Vayan viniendo Claro Me faltan camiones Porque le he puesto Motorizado a esta gente ¿Vale? Venga ¿Quién más? ¿Quién más? Tío, pero cuánto menos Vamos a salir ahora Mira, mira Me están saliendo Del tirón Conforme hay Vale Tenemos El Joder Ya he enfermado Este se acaba de empezar Durante 30 días Venga Estará listo Para la ofensiva Más divisiones Ahora van a ir Empezando a salir Todos El doctrina disponible No Todavía no tendremos Vamos a esperar Me está rayando esto ¿Por qué me dice Que esto Está obsoleto? ¿De Genchen? Yo lo había puesto De Ilen Ben ¿Por qué? Vamos La revolución Socialista Boliviana Vale Tío, me está rayando Esto ¿Por qué? Dice que Es obsoleto El AUC Claro Eso Muéstralo Vale Tenemos Mira 65 puntos Vale Vamos a darle El otro que decía Vamos a ponerle El bidón de combustible Y puesto que le baja La fiabilidad Le vamos a meter El almacenamiento De munición húmedo Que nos da fiabilidad 15 Lo malo Que me baja La velocidad No, es el bidón Lo que me baja La velocidad 0-2 Vale Le metemos esto Entonces Blindaje No me interesa Está bien Vale Mejorado Ahí está Y sigue saliéndome Tío Lo del equipo Soledad Vale Artillería Entre guerras Tenemos por un lado Tenemos esto Ganancia Eficacia Producción Un 5% Incursión Un 10 Vamos a la incursión Que no hace falta Ok Y vamos a investigar Industria Vámonos A la radio El plan Cuatrienal Venga 100 Hostia Esto es Incursiones disponibles Vale Ataque a instalación Pero bueno De momento Esto es de los nuevos DLC Podemos también destruir Una presa Vale Para que la zona Se inunde Bueno De momento No sé si para Cuando entremos En guerra Contra Francia Nos vendrá bien Pero ahora mismo Tampoco Vale Venga Vamos para allá Que tenemos que atacar El plan El plan El plan cuatrienal Venga Vamos a darle El plan cuatrienal Ahora vamos Hacia la autarquía Son 35 días Bien Tenemos más 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 Divisiones Que se vamos a asinar Aquí Para que vayan entrenando Vamos a echar un vistazo A la marina A ver si Uy me queda uno En cuanto Uy hostia Es que se me va a hundir Un barco Vete a reparar No tiene sentido Que estos sigan Entrenando Entonces A ver Vamos a quitar El entrenamiento A puerto Vale Y vamos a ver Los submarinos Ya Vamos a quitar También el entrenamiento Y a puerto Todo el mundo Vale Esto ya está En operativo Vale De Nietzsche Si que le vamos A dar De cazador silencioso Lancero Cazador silencioso Quizá Vamos a ir No hay Y experto En torpedo Probabilidad Impacto Torpedo Un 10% O tiempo Reutilización Menos 25 Para lanzar Más salvas Vamos a Experto En torpedo Ah Y este también Hostia Esto porque no tengo Pero se lo vamos a dar Este está claro Venga Instalación De científicos Vale Ya tenemos Hecho La instalación De aerodinámica Y aviónica Vale Tenemos que asignar Aquí A un científico A ver Tenemos Especialista Fon Brown Especialista En cohetes Y Velocidad De proyecto Especial Más 5 Bonificación De avance Más 2 Tenemos que avanzar Para el siguiente nivel Tenemos uno Que es especialista En helicóptero Que creo que es lo que Deberíamos de Velocidad De proyectos Especiales 5 Ganancia Experiencia Del científico Un 5% Lo que pasa Que este Tiene una bonificación De avance Vamos a poner A Fon Brown De momento Y creo que No podemos No podemos Porque necesitamos El punto Que no tenemos Vale O sea No puedo Investigar Nada El radar Tampoco No Porque necesitamos El punto ese Por eso Este es bueno Porque la bonificación De avance Que es esto Cuando llegue Tendremos el punto Y ya podemos Investigarlo Vale Entonces Bueno Lo dejamos ahí Haciendo sus cosillas Que estudie Que para eso Ha estudiado Ah vamos Venga Como estamos Eh Hostia Los bonos Mefo Caducan 23 días Eh Los podemos Renovar ahí ¿No? A ver ¿Cómo tenemos El tema De tanques Ligeros Tenemos Bastantes Camiones Tío No tenemos Todavía Aumenta Los gastos De rearme Por ahora No lo arreglamos Bonos Me he alcanzado Factor de fábrica Viene con son 25 Joder Vale A ver Cómo está eso Tío 25 Estamos En la mugre De 37 Fábricas Tenemos la mitad Nada más Ahí para Para hacer cosas Vale Vale Tenemos bonificación De la buena Vamos a La industria dispersa 28 días Perfecto Eso gracias A la autarquía Me parece Modificar el gobierno No tengo que esperar Porque Tenemos aquí Un teórico Esto en guerra móvil Gran plan de batalla Guerra móvil Bueno Este no vendría bien Para En realidad Nos viene bien Este En Guderian Vale Así que vamos a esperar Y en cuanto A esta gente Vamos a esperar Venga Esperamos Esperamos Y A ver Que se vayan haciendo Las fábricas Tío Ahora estamos Chucos Después Por evento Y eso Vamos a meter Un montón Por enfoque Pero de momento A 8 días Bueno Y cuando pase Me dará Para renovar Esto A ver Está el presidente A ver A ver Si Si Estando 15 Vale Bueno Tío ¿Por qué me pone obsoleto Cuando estoy modificando El tío este? Lo que si podría hacer Es darle Ahora si lo puedo hacer Vamos a subir Los tanques Disponibles Y este Y este me gustaría Pasa que no tengo Infantería motorizada Pero fijaos Que ligero 220 Bueno Bueno yo lo voy a dejar A ver Vamos a Yo lo voy a dejar Ahí que se vaya haciendo Ahí está De momento Son los tanques Que tenemos Lo pasa Que se me habrá ido Al carajo Cuántos pocos Vale Venga Que ya mismo Vamos a tener Si no se presenta Nadie a la fiesta Que no haya sido invitado Vale Hacia la autarquía Ahora si tengo la autarquía Perfecto Vale Entonces Aquí si que me voy a venir Ya directamente A por Desarrollar La guerra De maniobras Modernas Esto me interesaría Porque vamos a empezar A generar Experiencias diarias De la luz Va fe Yo que me da tiempo Vamos primero La luz va fe Para que me vaya Generando Experiencia diaria Venga Necesito Para la guerra Que tengamos A 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 Sigamos España Gracias Leíte Ha declarado Hostia Vamos a enviarle Ahora si es cuando Habría que hacer El enfoque ese Enviar voluntario Hostia Bueno si Yo creo Podemos enviar Dos Nada más Podemos enviar Solo Dos Tío Es que El problema Está En que Nosotros Vamos a entrar En guerra Podemos subir A másting De experiencia Tienen Cero Divisiones Máximo Dos Podremos Hacer Lo otro Pero A ver Podremos Mandar A la Motorizada Que no Es lo Mismo Pero le Podemos Subir A este Tío También Un montón De Experiencia Vamos a llevar A este Y enviar Voluntario Aéreo También Podríamos Llevar Los Hacios A ver Que pasa Ah Más de Divisiones Cinco Ah no Que he seleccionado Esta Vale Ahora si Enviar Venga Vamos a enviar A esta Gente Le hubiese Lanzado Tanques Vale Pero bueno Estas Motorizadas Vienen Mier Y si Cambiase Es que Otro Camión Vale Venga Vamos a Enviarle A esta Gente Vale Nos quedamos Lógicamente Sin eso Pero bueno Nos podemos Bañar Y ahora Si que Es verdad Que me hubiese Bueno Vamos a Esperar Ahora Vamos a Hacer lo De la Legión Cóndor Y Ganancia De Experiencia De Ejército Más 15 Ganancia Experiencia Aérea Más 15 Divisiones Máximas De Fuerza Voluntario Más 2 Vale Ahora Mandaremos Y podemos Mandar A España Un agregado Militar No No Todavía No Porque No Tengo Poder De Mando Todavía Vale Venga Lo bueno Aquí Que Vamos A pillar Experiencia A ver Que No haya Sorpresa Venga El 1 De Enero El 1 De Enero Le metemos Caña Construcción Vale Nos vamos A ir A A la Construcción A la Construcción Vale Dos divisiones Que Ha llegado Galicia Vámonos Para allá Vamos A Galicia Ahí está Vale Vámonos Por ahí Vamos A ver Si podemos Hacer Algo No Además Como van Echando Hostias Sobre todo La motorizada Eh Expandir La Lupafe Vale Venga Vámonos Entonces A A La Legión Cóndor Venga Ahí está Oye Y Mi Aviones Tío Hostia Este está A tope Quienes son Mandamos A este Caza A este Y a Este Caza De aquí Mandamos A estas Dos Vale Y así De camino Liberamos Este aeropuerto Y eso Nos van a venir Para la Legión Cóndor A ver Este tiene Su misión Este también Vale Pues venga Apoyamos Ahí Con la Legión Cóndor Vale Están Los voluntarios De España Están Aquí La Lástima Que no Tenemos Aquí Marijales De Campo Tío Vale Que no Tenemos Chaval Lo tenemos De Momento Vale A ver Tío La Caballería Es que No tengo Camiones Me gustaría Cambiar Esa Caballería Por Camiones ¿Cuántos Camiones Tenemos? 17 Porque son Muchos Tío Y si Lo Intento A ver A ver Esta Plantilla Caballería Que tiene Y la Plantilla Esta Pastañera Pero Vamos A necesitar 335 Cañones Que no Tengo Es que En camiones No tengo Es una tontería Vale Vamos a poner Motorizada Venga Vámonos Y esto A ver Venga Vamos a intentar Conquistar Oviedo No sé Puta que llega Oviedo No me jodas Que no hay nadie Le vamos a privar Ahí Ahí está Vale Llegamos a Oviedo Mira Conquistado Oviedo Ahí está Mira La caballería Que se venga Ahora por aquí Y vamos a conquistar Esto Vamos ahí Paseando un rato Venga Nuestro verdadero objetivo Es esto Vale Adolfillo Denuncia Los ideales De los países Bajos Míralo Si está Cabreo Venga Venga Que ya queda Menos Mira como defendemos Esto Venga Se está quedando Sin suministro Esta peña Pasa que como no está Planificado aquí Tarda lo más grande Pero eso viene bien Porque eso hace que ganemos Todavía muchísima más experiencia Porque apenas nos matan Se trata de eso Más que de ayudarlos De que luchen ahí Y ganen experiencia Sin sufrir baja pena Mira ya tenemos El Flamen Panzer Bien Perfecto Ya tenemos La compañía De Flamen Panzer Ya los tanques Lanzallamas Vamos a Diseñar un tanque Lanzallamas Del Panzer II Vamos a coger El lanzallamas Le vamos a Darle compañía Que ligero ¿No? ¿Por qué? Que sale ahí Y después me desaparece A ver A ver Chasis de tanque ligero Mejorado Habrá que hacerlo con este Hay que hacerlo con este Vale Venga Este quizá Me da un poco igual ¿No? Bueno La velocidad Si hay que mantenerla Para que acompañe a las tropas Toda la velocidad disponible Más tenemos En gratuito Tío Le podemos meter Las radios Es que nos vale todo gratis El bidón de combustible Para que esté a la altura Le metemos también Esto para que tenga Vale Y bueno Ya que estamos Le metemos la incursión Eh Seis Por lo menos Que sea un poco Cañero Y la suspensión Módulo especial Defensa y ataque ligera Esto no me interesa Vale Venga Vamos a dejarlo así Simplemente Guardamos Y empezamos A hacer El frame Spancer El problema Está En que Oye Hostia Ah A ver Que es que Hice otro Tío Que está aquí Muerto de risa Este lo vamos a quitar Este era el que era El que me decía Que era obsoleto Vale Ese he quitado Se lo damos a este Y Si pudiera quitarle Alguien Porque no tengo fábrica Vamos a quitarle Una y darle otra Aquí Venga Necesitamos un Flamespanzer Y A la plantilla De tanque Le vamos a poner Un Flamespanzer Ahí está Le vamos a ganar Toda esta Bonificación De ataque Venga Tenemos Más divisiones Venga Aquí No 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 ahora tío venga vamos a decirle que entrenen que ya han entrenado venga ya tenemos un montón de poder político a ver si terminamos ya la legión cóndor que lo vamos a hacer nos vamos al ejército corriendo legión cóndor vale ya podemos enviar más unidades pero es que yo lo que quiero es irme a la guerra ya vamos que aquí maniobra moderna 35 días poder de mando 25 experiencia militar 25 todo lo de antes vamos para allá venga ya estamos ganando para la luz va a fe experiencia bien debemos ser más ahí para este además vamos a esperar a la doctrina esta cuando tengamos ahora una bonificación y aquí que pasa a ver vamos a atacar ahí entre los dos industria dispersa venga vamos vamos a investigar vamos bueno luego hacemos poco pero hacemos algo y nuestro avión es ahí dándolo todo ¿no? vale tenemos espacio aéreo para nosotros tenemos por aquí debe bloquear a ver hostia para la la marina alcance a velocidad yo creo que alcance mejor venga aquí ya mismo estamos ahí octubre joder todavía queda a ver cómo va el tema este espero que nadie se le haya unido vale el 1 de enero venga ya mismo estamos en guerra ahí y entonces podríamos mandar a a más divisionarios aquí vale vámonos corriendo a adoptar la nueva doctrina panzer y así tendremos a Guderian y a Rommel que es lo que yo quiero ahí está vamos tenemos también esto para hostia para Henschel tío yo no quiero Henschel quiero Dailenbem a ver tenemos velocidad máxima y fiabilidad eso mola mucho pensa si no tengo a nadie vale de los proyectos especiales cómo va la cosa tenemos tres puntos ya vamos a investigar o no esta es su experiencia pero no hemos avanzado todavía nada entonces no podemos investigar vale son dos cosas diferenciadas puede investigar hasta el nivel 3 pero no hay avance vale hemos tomado miedo vámonos de aquí vamos a intentar tomar Bilbao que luchen ahí que se entrenen mira mira toda la experiencia que han ganado venga tenemos poder de mando para mandar un agregado militar y pillar experiencia aquí en la guerra vamos a agregado no aceptarán ¿por qué? un 15% de la experiencia del ejercicio obtenido apoyo bélico 10 joder ¿por qué no quieren? no aceptarán ¿por? no aceptarán vale pues lo que podemos hacer es mejorar relaciones así le enviamos a al agregado militar venga vamos para allá mira ya nuestra infantería ahí motorizada dándolo todo que va va a capturar eso hostia es que estamos atacando con 70 chaval y eso que no hay planificación ni nada que venga tenemos este también de bloquear para Mauser Mauser fiabilidad ataque ligero y fiabilidad bueno mira vamos ahí vale y vamos a las nuevas divisiones hay dos más a ver a ver que otra operación es este ahí vale venga ya tenemos ahí 15 este es que general le podemos dar espérate uno que sea especialista en infantería tenemos mira este con atrincheramiento aunque sea de panzer con atrincheramiento nos vendría bien sobre todo para mandarlo después si capturamos eh la parte de de la isla de Java y todo eso para que venga vamos a poner a este venga que tenemos un montón de poder político debemos no irnos no irnos tras la causa vamos queda poco como estamos aquí vamos a tomar el Bilbao ¿no? mira lo hemos tomado Bilbao ¿eh? en serio lo hagamos ahí ahora lo pasa que a ese ritmo tío no vamos a poder ni enviarle nada ¿eh? vamos a ganar la guerra a ver ¿cómo va la cosa? ¿podemos? ahora sí aceptada venga ahí está agregado militar ganamos todavía muchas veces pero wow cuánta experiencia tío vamos a hacer Bilgerías Bilgerías con lo que hay que gustar en España ganar esto tío que 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 me siento hasta mal ya venga dejadme que luche o si no me voy de aquí a ver vámonos de aquí vamos a buscar un huequecillo ¿dónde podríamos buscar un hueco? vamos aquí a Caspé ya no puedo por aquí estamos luchando no podemos retirarnos vale pero va a dejar ahí gane experiencia vamos a dejarlo ahí ya está si la cuestión es que ganen experiencia venga vámonos antes de operaciones de aquí eh hostia que ha bajado este claro suiza decide proceder con el juicio del asesino de Guslo merece justicia este crimen tan delendable en suiza que el castigo que el castigo sea proporcional sea proporcional al crimen siendo pragmático esto también podría obligar a la confederación suiza a posicionarse lo que por fin haráñico esta delendable vale merece justicia este crimen tan delendable si merece justicia vamos venga que le queda esto vamos ahí está adoptar la nueva y tendremos aquí añade una fábrica militar disponer alto mando militar fleckbecker velocidad de conversión de equipo más 10 equipo capturado más 5 esto mola escuela de tropas panzer experiencia militar más 15 reducción doctrina terrestre y organización perdida al moverse menos 10 esto es lo que necesitamos y aquí paran los tanques medios esto mola todo es una variante del tanque mediano venga vamos a vamos a darle esto y tenemos ya alguna si venga vamos a la doctrina de la de moral que a un 50% tenemos esto también a 100 que no sé si va a venir a otra vamos a esperar vale vamos a poner a ver tenemos ahora disponible para poner al teórico a hey guderian que vale 200 hostia tenía que haber leado era un menos 15 atención que no está fino y aquí primero este es mi romen ahí está de teórico ahora pondremos guderian en cuanto tengamos los 200 como va aquí la cosa vamos a enviar a la viernes de aquí lo enviamos aquí ¿no? y lo enviamos a este lo que pasa es que aquí no sé yo vale venga nuestras copas van a ir hacia esta zona vamos a ir ahí vale y oye te voy a poner a entrenar tío en realidad claro le hemos metido nueva gente se han puesto cachondos perdidos venga 370 esto es un montón no vamos a venir aquí venga todo sea por la producción venga diciembre venga que nos vamos me tenía que ir ya pero vamos a hacer la batalla esta antes porque se acerca el momento venga mientras nos dará tiempo esto es el 1 de enero quiero recordar ¿era? el 1 de enero tío vaya día de feliz año nuevo que le vamos a dar venga tenemos al menos puesto a a Rommel que de hecho construcción espérate podemos darle a ver Rommel hostia no interesaría darle ya a Rommel el mando reconocimiento coste de promoción oficial de blindado estrella mediática de instrucción un 100 un 20 planificación oye vamos a darle a Rommel ahí todo lo suyo y le tenemos puesto guerrillero este tío yo lo que quiero es improvisador este guerrillero me vamos a poner a Rommel y a Haywood también hostia velocidad blindada ataque blindado 16 oh y guerrillero también ah bueno experto en panzer defensa blindado más 10 mayor probabilidad de ejecutar táctica de bombardeo y envolvimiento o defensa motorizada defensa mecanizada experto panzer mega experto panzer oye pues tío vamos a poner a Guderian aquí vamos a poner ahí a Guderian y aquí vamos a investigar hostia es verdad que bueno todavía estamos a tiempo es que estaba ahorrando aquí lo que teníamos que hacer es meter la compañía de industrias para investigar más deprisa todo lo industrial pero como hay que investigar muchas más cosas mira lo que sí puedo hacer aquí es venirme ahora a el tema militar y esto que no va a venir bien para nuestras tropas no sé si me va a dar tiempo arma de infantería vamos para allá mira vamos a ganar un 4% adicional nos pondremos en 12 autorkiano ha dado 5 es bueno estructura de tropas panzer vale a ver que nos vamos ahora no sé si seguir por aquí o a ver Farchiv Mayer a ver un estudien ahora es general hostia para los paraquedictas general hace un 25% a ver es que no sé si venirme ya el downlu no sé si me va a dar tiempo eso ahora mismo no acelerar el programa de rearme nos da fábricas militares por todos los lados vamos aquí al rearme ahora mismo venga bueno 25% más ahora es cuando meta aguderia venga ya estamos en la guerra mega hostia me faltaba este para meter aguderia un 15% más bueno yo creo que voy a tener espérate vamos a espíritu de la academia espérate que podemos tener punto aquí en ganancias líder panzer los nuevos oficiales no la lealtad política ataque defensa esto es para los nuevos a ver esto oficial de cuerpos profesionales ganancias experiencia división en 15 hostia esto mola en la motorización el estado sirve modificar estabilidad penalización guerra ofensiva un 10% y también y también tenemos velocidad planificación 20 ganancia poder mando diario y coste de habilidad del combatante menos 20 velocidad trincharamiento más 10 bombardeo cañones ferroviarios vale pues quizá el estado vamos a vamos a darle de momento este y aquí guerra de maniobra velocidad división un 5% coordinación un 5% si la organización perdida al moverse un menos 15 mira todo lo haría mucho la organización flexible para que no se vaya la organización vale y este hemos dicho la lealtad política vamos a darle ahí y tío me hubiera gustado ya darle a a este que me va a costar un 15% menos pero me falta un poco este me va a costar hostia claro que esto vale vale pues hago tiempo para este venga pues iniciamos la guerra a ver como tenemos aquí la aviación preparada nos falta vale venga iniciamos a ver como está esto declaramos la guerra aliados ninguno vale vamos a decirle hostia mierda fallé tío vamos a decirle este que avance yo creo yo creo que los tanques que se recuperen informática mecánica yo mucha prisa tengo en nuestro objetivo siempre ha sido el rearme jubilar 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 a jubilar factor de fábrica viene con su menos 10 lo si de construcción fábrica en mitad más 10 vale me interesa ahí está ese rearme del bueno vale venga vamos a coger a buderian a ver si se recupera bueno si mientras que se recupera o no nos vamos por arriba venga ahí está mira avanzando como los demonios avanzando como los demonios tío y con poca organización y todo mira 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 como avanzamos sigue 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 david frankfurter condenado a prisión a ver a ver que ha quedado esto la confederación suiza ha tenido el descaro de sentencia de asesinos de gusta solo 18 años de presión desagradable conclusión pero no podíamos cedernos nuestras exigencias para una condena más punitiva ya que eso enardecería a quienes llaman boicotear los juegos olímpicos vale y que esto que me da pues tiene el evento david frankfurter condenado a prisión y a suiza nos llevamos con el culo bueno vamos a ver que deriva esto bueno esto es una auténtica blitz de la buena mientras espérate esto es mucho esto es más todavía hostia mucho también policía militar la vamos a necesitar para mantener esto a raya vamos a poner a policía militar ya para tener ya la ocupación ¿vale? trueno que ha completado optimizar el servicio del rey iniciativa de servicio de trabajo en el rey esto debe ser esto a ver instrucciones de campaña contra el país es bajo pero hostia claro esto es buenísimo y no lo he utilizado pero tampoco me hace falta que no ya que yo creo que está ya lista ¿no? me voy a gastar 15 puntos velocidad blindado 5 ataque blindado 5 incursión 5 pero bueno no hace falta desarrollar en el oeste de Alemania añadir una ranura de construcción bueno esto es mucho de momento propaganda de guerra apoyo bélico si esto no haría falta el apoyo bélico se va a dar pero vamos a esperar wow que montón de cosas terreno industrial en la Jäger contra esto es lo que ha hecho a ver apoyo aéreo no esto no lo sé bueno ya investigaremos esto me hubiese medido bien pero no hace falta en este caso transfiriendo fuerza voluntaria hostia aquí la cosa oye que ha pasado con mis fuerzas voluntarias tío eh porque se han ido bueno ahora cuando termine le enviamos todo ya no sé qué ha pasado ahí venga vamos a terminar esta batalla mira mira es que espérate y con mis tanques que estaban ahí mira 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 como arrasamos chaval wow no ha durado un caramelo esto ahí está ese bajo ha capitulado no ha durado nada encima le quitamos eh material del bueno cabarradas del cuarto reis cachondo hemos triunfado una vez más hostia nadie puede detenernos sigamos así hasta la victoria final los aliados nos subestiman no saben que nuestra determinación cachonda hará que conquistemos el mundo hostia nadie puede detenernos hostia nuestros ejércitos cachondos se abrirán paso ante cualquier obstáculo que repetir conmigo Adolfito no hay nadie como tú no hay nadie como tú eres el mejor hostia a que ha molado podéis apudir hostia a callar a trabar por culo hostia venga vamos a ver en primer lugar vamos a seleccionar todos los países bajos y nos vamos a quedar con su flota también bueno que son dos barcos vale tenemos puntuación 1875 venga sigamos sigamos a ver en de la india oriental nos vamos a quedar todo esto hay que hacerlo en dos rondas creo vale mira nos vamos a quedar esta sí esta también y esta 1600 creo que tengo todavía puntuación ¿no? yo creo que puedo todo ¿no? a ver me voy a quedar con toda la india holandesa tío chaval no 1330 estoy excediendo bueno pues voy a quitar mientras esto y la segunda tanda vamos a quitar las que no importa a ver esta colección islas aru la isla aru no ni papúa occidental tampoco y esta tampoco ahora si puedo presentar exigencia presentamos la exigencia ahí está venga nos hemos quedado ya con todo esto y ahora vamos a exigir lo demás porque tenemos claro estamos solos no hay nadie más no hemos quedado con la flota y ahora presentamos la exigencia por lo que queda no vaya no hemos quedado con toda la india holandesa chaval eso que significa que vamos a tener un montón de caucho petróleo vamos a tener aluminio más caucho vamos a enviar aquí un ejército de guarnición ya aprobar confirmar y salir ahí está ahí está chaval además hemos conseguido fábricas militares libres gracias a eso cuántas tenemos 28 una más sí vamos a ir vale y si nos vamos a la producción resulta que ya ahora tenemos 245 de caucho y de aluminio tío nuestra fuerza aérea tope esto si va a jugar maestro el siglo la doctrina vamos a esperar a que tengamos a buderia esto es importante porque a ver cuánto hay estos son los que se van a encargar menos los montañeros que se van a quedar se van a encargar de de irse a las nuevas posesiones que no nos la quiten después nadie y bueno y estoy un poco mosca porque que ha pasado con la fuerza expedicionaria tío bueno ahora podríamos enviar a a los tanques podríamos enviarlo allí y los camiones pasa que estos están regresando llegan el 15 de enero vamos a esperar a que llegue esto que es proyecto especial disponible vale ya podemos hacer el helicóptero no el radar utilización de recursos vale ahora mismo eso vale comenzamos el radar haciéndose y aquí el cañón super pesado no podemos todavía ni el otro tampoco vale esperan bueno empezamos a hacer los radares y tío aquí que ha pasado porque enviar voluntario ahora podemos enviar cinco unidades envía tres divisiones vamos a esperar a que regresen y lo enviamos de nuevo ahí porque regresaba el día 15 las fuerzas voluntarias que estuvieron luchando en España han regresado a sus hogares pero por qué han regresado lo que no entiendo tenemos más aquí venga solamente tenemos este que se tienen que ir corriendo allí ¿en dónde están las tropas? ¿dónde está este? están aquí venga vamos a intentar enviar espérate vamos a poner este al mando de Guderian ¿vale? el otro está enfermo el chiquitillo venga vamos a enviar estas tropas a ver si puede ser enviar voluntarios vamos a enviar a Guderian con voluntario aéreo venga enviamos y vamos a enviar aviones a ver que podemos enviar aquí porque los aviones que enviamos se han ido ¿no? podemos enviarla aquí no de momento no bueno vamos allá la fuerza voluntaria que estuvieron luchando permitirá que una fuerza voluntaria en nuestro país luche ¿vale? lo mismo ahora sí me deja esto de enviar ahí fuerza aérea que me hace falta a ver ¿puede llegar ahí? sí ahora sí puede vente tú y aviones este tiene más experiencia si llegara también vale ahí está pero se inicia el estado de emergencia ¿qué le pasa? ahora sí vale bueno de momento hay y bueno cuando vuelvan nuestros estos vamos a seguir apoyando para que así Guderian siga mira ya tenemos esto vamos a hacer lo del teórico vamos a meter a Guderian que nos va a dar velocidad máxima más 10 costa de doctrina de guerra móvil menos 15 y además ese 10 que nos va a venir muy bien ahora para nuestra nuestra expedición a España ahí está vamos a aprovechar ahora para la doctrina nos cueste más barato 60 velocidad máxima todos los blindados tío guau que bueno bueno y lo vamos a dejar así mañana seguimos con este apasionante episodio donde vamos a ir a la guerra civil de España a subir todavía mucho más ya casi sin quererlo ya tenemos quitado Holanda de en medio sobre todo lo más importante no es quitarse Holanda sino los recursos que tenemos aquí chaval los recursos que tenemos ahora son menos de los que eso pero poco a poco que irán subiendo y es que ahora ya no no nos falta nada de caucho que es lo que más falta siempre hacia aquí en cuanto este esta nueva división que de hecho ya hay más gente poco a poco que se van haciendo en cuanto en cuanto lo vamos a enviar aquí de guarnición para que esto no me lo quite ni el copón bendito cuando iniciemos la guerra y ya está como tenemos que sacar tropas para el aún este que lo vamos a ir haciendo ya mismo vamos a hacer el rearme bueno aquí hay tanto ya que es que se te va la cabeza ya podemos hacer este que nos vendrá muy bien para la fábrica civil velocidad de construcción 10% lo vamos a hacer ahora en cuanto termine el otro bueno venga nos vemos en el siguiente episodio no te lo pierdas y Adolfillo se está volviendo más cachondo todavía chao viva Alemania un saludo Crack in the fear of our enemies And it's time and time And the shard of our dagger And it is time and time And over never Of the final plan The games The games The role of the JnL With the JnL With the JnL ¡Gracias a tu ayuda conquistaré el monte y me pondré cachondo del todo!